Esto es necesario porque la situación económica que viven los productores temporaleros del campo de Durango es muy difícil y bueno, vemos con mucha satisfacción de que ya en este momento se empezaron a entregar los primeros apoyos por parte del gobierno del estado de manera concreta el señor gobernador Jorge Herrera Caldera, inició con los primeros apoyos para semilla de avena en la parte de la sierra de Pueblo Nuevo dentro del programa de reconversión productiva. Esto de acuerdo a la información pues es una meta de 4 mil toneladas para 10 mil productores una inversión del orden de los 30 millones de pesos y bueno, estoy seguro de que con este buen inicio habrá de continuar dándose apoyos para la siembra de avena forrajera que en mucho ayuda a lo que viene a ser también la actividad ganadera porque este forraje va precisamente directo a lo que viene a ser a los productores pequeños ganaderos y de esta manera yo creo que se está cumpliendo más que ahorita la situación se ve buena de que va a iniciar un buen temporal esperemos que se presenten ya las lluvias generalizadas, la situación sigue siendo crítica pero en virtud de que las lluvias se están presentando más tardías que otros años precisamente que bueno que de manera acertada se está considerando el establecimiento de cultivo de avena también si las lluvias lo permiten pues yo creo que se sembraría de manera tardía un poco de maíz pero esto está pintando precisamente para un año también productor de frijol por lo cual hay que fijar muy bien el esquema de comercialización